Viajeros, ya llegamos a Huamachuco y el día recién está empezando. Estamos afuera de la catedral ubicada en la plaza de armas, así que abríguense un montón y acompáñennos porque la aventura recién empieza. Para llegar a Huamachuco puedes tomar una combi en el paradero del porvenir desde 20 soles y autos hasta de 30 soles, o también se puede ir en bus por 25 soles. El viaje puede durar entre 3 horas y media a 5 horas de viaje. Rico y viajeros, en nuestro primer día estamos de regreso a la laguna de Sosacocha, ahora estamos de camino al mirador y si te gusta la fotografía, este lugar es perfecto para ti. ¡Acompáñennos! Rico y viajeros, ya llegamos aquí al mirador. Es un poco difícil, sí, pero nada que no se pueda lograr, pero la vista lo vale todo. Aprovechando este lugar y lo hermoso que podemos ver, observar acá, les voy a contar un poco de la leyenda de la laguna de Sosacocha. Es una historia trágica y de amor, y para que un poco conozcan la historia de esta, les voy a narrar. Todo empieza con la laguna negra y la laguna de Coyesgón. Ellos eran enamorados y la relación iba muy bien y se amaban mucho, pero de repente logra llamar la atención una laguna nueva, la laguna de Sosacocha, era muy hermosa. Y él muy enamorado inserta sus aguas dentro de ella, pero la laguna negra muy enojada planea su venganza y espera que la laguna de Coyesgón se duerma. Entonces ella logra hacer su venganza con una espada, se la inserta y lo rompe en pedacitos. Por eso es que ahora la laguna de Coyesgón está en pequeñas islas y parte de ellas son lugares pantanosos. Desde ese momento la laguna de Sosacocha no pudo superarlo y estaba muy triste. Es por eso que cada persona o quien sea que se acercara, cualquiera que se acercara, lo encantaba. Entonces unos guamachuquinos tuvieron que bendecir este lugar para que nosotros, para que ustedes puedan visitar este lugar y disfrutarlo. Viajeros, ahora estamos disfrutando de un hermoso paseo en bote. La laguna de Sosacocha está ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar y aquí puedes encontrar un montón de diversión para grandes y pequeños, para toda tu familia. Acá hay centros de recreación para los niños, hay lugares donde puedes quedarte a dormir, hay hoteles, hay restaurantes y la especialidad de estos restaurantes es la trucha. Así que puedes venir aquí a probar toda la variedad que se tiene. Así que te invito a que vengas acá y disfrutes de esta hermosa experiencia. Les cuento que por un sol pueden visitar el muelle y por 15 soles pueden contratar un bote para poder pasearse. Pueden llevar hasta 5 personas. Guamachuco es un lugar lleno de historia y de cultura. Para demostrárselos, hoy los hemos traído a Huiracocha Pampa, un sitio arqueológico incluso mucho más antiguo que Marcavo Machuco. Recorramos juntos todas sus murallas. El complejo de Huiracocha Pampa, de típica factura Guari, ocupa un cuadrángulo de 583 x 566 metros y algo menos del 30% de su superficie estuvo ocupada por edificios en diferentes etapas de construcción. Comprende ocho grandes grupos de construcciones de piedra sin labrar y con argamasa de arcilla roja, dispuestas en torno a una plaza. Señor Benjamín, cuéntanos más de este lugar. Sí, buenas tardes. Según la historia de este lugar de Huiracocha Pampa, esta zona amplia de aquí que vemos, dice, se realizaba la ceremonia, ¿no? Como usted dijo, las ceremonias de presentación de líderes de los incas. Y también presentaban los talleres de artesanía que trabajaban acá, como también parte de danzas, ¿no? Según el comentario de la historia. Y esta parte de atrás es una sala, es una sala con nichos, donde menciona que utilizaban las cabezas humanas para, como vigilancia de las zonas que dejaban, ¿no? De vivienda, ¿no? Y la parte de arriba también tiene la historia que era como un hospedaje, porque es un círculo grande lleno de habitaciones pequeñas, donde hacían ahí este hospedaje, ¿no? Que se quedaban los visitantes, ¿no? Y mayormente también las festividades grandes, lo que lo hacían era prácticamente marca Gomachuco. Acá era solo un lugar de visita por un par de días, ¿no? No eran muchos días que se hospedaban en este lugar. No eran muchos días que se hospedaban en este lugar. No eran muchos días que se hospedaban en este lugar. Amigos, después de 30 minutos de trekking, hemos podido llegar a la cima del Cerro Miraflores. Les cuento que se llama Cerro Miraflores porque aquí era el punto de reunión de las doncellas que se reunían a enseñar artesanía. Y aunque pueda sonar un poco cansado, la verdad que tener esta vista hace que el esfuerzo valga la pena. Así que no pueden perdérsela. Y aunque pueda sonar un poco cansado, no pueden perdérsela. Y aunque pueda sonar un poco cansado, la verdad que tener esta vista hace que el esfuerzo valga la pena.